Soy voluntaria, trabajo para la protección y la conservación del medio ambiente. Quiero contribuir a ser un mundo mejor, consumiendo ecológico y desplazando bien en bici. Soy socio de la cooperativa del Producto Ecológico Almocafres y de la Azequia, que es un grupo de gente que tenemos a huerta. Y este verano me fui a Perú con una beca de cooperación de la UNCO. Hacer un par de menú de universidad en la selva mazolina. Y sí, soy voluntario, claro. Colaboro con la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía y con otras organizaciones no gubernamentales. Una de las actividades que estamos haciendo es invitarles a venir a nuestra facultad. Y formo parte desde hace varios años de la ONG Promove, cuya labor principal es el acompañamiento de mayores en soledad. Soy voluntario, trabajo por la conservación y protección del medio ambiente. Y colaboro como voluntaria en comunidades de aprendizaje. Aquí lo que hago es un poco echar una mano para que se pueda llevar a cabo una actuación de éxito que se llama Grupo Interactivo. El colegio está en un contexto en exclusión social. Entonces, estas situaciones de éxito son muy interesantes y necesitan gente de la comunidad para que pueda echar una mano y llevarla a cabo. Me dedico a dar horas de tiempo libre a personas que lo necesitan. En este caso, pues, con la Universidad Comprimension Digital, en la que me dedico a ayudar a la gente, a que tenga una facilidad para encontrar un empleo, entre los conocimientos que he ido adquiriendo en la universidad. Y, bueno, es muy recomendante porque es como los conocimientos que se pueden aplicar en la vida real. Hacemos nuestro voluntariado en el Mercado Social de Córdoba La Tejedora, que hoy cumple cuatro años. Mi aportación al voluntariado es en el Colegio Arbolazia, en Comunidades de Aprendizaje, donde se fomenta la cooperación. Y es más satisfactorio para mí que en lo que yo puedo ayudar a ellos. Estoy de voluntario en Proyecto Hombre. En el primer caso, que soy alcohólico y salí de allí. Vamos, salí, me he recuperado en Proyecto Hombre, estuve dos años internado. Por lo cual estoy muy contento, he recuperado mi vida. Y entonces, pues, lo que hago es apartar mi granito de arena y con la experiencia que yo tengo, la pregunta que me han dado allí, pues, conseguí que ayude con mi granito de arena, ayudarle a los chavales a... Pues, lo mismo que me hicieron conmigo, recuperar su vida y recuperar los valores normales que hace falta para ir integrándonos en la sociedad. Os animo a que participéis, colaboréis para que podáis conocer otras realidades y seguir creciendo y así en tratado, pues, seguís formando la sociedad.